Let's go Time Machine Esto fue lo que pasó un 16 de abril en el mundo de la música Hacemos un viaje en la máquina del tiempo y empezamos a rodar en algunos de los sucesos más importantes Acontecimientos de un día como hoy, 16 de abril El 16 de abril del año 1988 se publicó el álbum llamado Savage Amusement Este es un disco de la banda Scorpions, lanzado a través de Mercury Records El 16 de abril del año 1996 se publicó el álbum llamado Evil Empire Este es un disco de la banda Rage Against the Machine, lanzado a través de Epic Records Un día como hoy del año 2007 se publicó el álbum llamado Fear of a Blank Planet Este es un disco de la banda Porcupine Tree, lanzado a través de Roadrunner y Atlantic Records El 16 de abril del año 2007 se publicó el álbum llamado Dominator Este es un disco de la banda Wasp, lanzado a través de Demolition Records El 16 de abril del año 2011 se publicó el álbum llamado Medium Rare Este es un álbum de covers de la banda Foo Fighters, lanzado por RCA Records Un día como hoy del año 2012 se publicó el álbum llamado Weather Systems Este es un disco de la banda Anatema, lanzado a través de la discográfica Scup Estas son anécdotas importantes de lo que pasó un día como hoy, 16 de abril Álbumes famosos del mundo del rock y del metal Estuvo con ustedes Sergio Velasco en Time Machine No olviden suscribirse al canal de Decoding Productions y seguir todas nuestras redes sociales Por supuesto, ayúdanos a compartir y divulgar nuestro material y proyectos Let's Come